De 1920 mami, vengo pulsando la lira Luchando con los soneros negras, ninguno me hizo nada En Guantánamo, na malo negra, donde yo me sacudí Lo llamaba Pepe Nihuachipa, ese si le daba bueno Yo me sostuve sereno madre, el rato que estuve allí El canto será mi muerte, tal vez mi felicidad Y así de conformidad, yo espero cualquiera suerte Así que mi cuerpo inerte, lo lleven al campo santo Allí yo no quiero llanto, que ruede por mi aventura Cantar de la sepultura, en tono en alegres canto Me gusta ver un arroyo, correr por una sabana Me gusta ver una indiana, en los brazos de un criollo Quisiera tener apoyo, mira, en esta linda mujer Pero más me gusta ver, de la mañana el rocío Ay mi Dios, si fueran míos, los ojos de esa mujer Linda Guajira Ahora tú verás Ahora tú va a ver Ahora tú verás Ahora tú va a ver Ahora tú verás Ahora tú verás Ahora tú verás